Una inesperada teoría causó revuelo en redes sociales, y es que a través de un video se reveló que en la actual Miss Universo, la mexicana Andrea Mesa, sería hija biológica de la cantante Ana Gapiel. Hipótesis que es viral. El video fue difundido por cuentas de YouTube como Suave Suave Suavecito. Se escuchaba una voz en off que asegura que la joven mexicana admitió que es la hija biológica de la popular cantante de baladas, quien presuntamente la había abandonado. Una historia verdaderamente triste. Lo que llama la atención es que el video que está causando polémica no tiene ninguna fuente y nada de fundamentos, y aún así es viral y la gente se lo está creyendo. Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua, pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces de mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gapiel, y no quiero hablar de el tema. Ándale, esta teoría sí que se puso interesante. Y es que resulta que en un video misterioso también se habla del supuesto parecido físico entre Andrea Mesa y la emblemática cantante mexicana. Hecho que ha ayudado a que se difunda tremendo rumor. Pero el chisme no acaba ahí. Resulta que a tremendo escándalo se sumó recientemente la opinión de la periodista de espectáculos, Shanik Berman. Pues dio la información como un hecho y señaló que la intérprete de Simplemente Amigos adoptó a la hija de una de sus colaboradoras. Mientras que su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción. La cantante Ana Gabriel crió una hija ajena como si fuera propia. Dicen que la Miss Universo, Andrea Mesa, es la hija que dio en adopción. Y ahora, ¿qué hará la cantante si esto es cierto? Dice Shanik en su video que compartió en Instagram, sin presentar pruebas y sustentos. Mientras que Ana Gabriel crió siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario como su hija, su verdadera hija es la Miss Universo, a quien le dio en adopción. ¿Qué hará ahora Ana Gabriel? Aseguró Berman, declaración que por cierto la invadió de críticas en los comentarios. Y le dijeron que las personas de la tercera edad delirian mucho en ocasiones. ¡Ay! Ya dejen a esa muchacha en paz. ¿Por qué no pueden celebrar su triunfo? Señora, usted como periodista profesional y con la ética que la avala por años, no puede difundir un rumor de esta magnitud, sin antes tener pruebas o mostrar su fuente pidedigna. Fue así que esta disparatada teoría se popularizó hasta que ahora ha sido desmentida por algunos medios, que han reconocido que la intérprete de perfume y quien como tú, ha declarado en varias ocasiones que nunca pudo tener hijos. Y la maternidad representa un sueño que no pudo hacer realidad. Incluso existe registro periodístico donde Ana lamenta el hecho de no haber sido malo. Aunque ni Mesa ni Ana Gabriel se han referido al tema, la reina de belleza le dedicó su triunfo en Florida a su madre, Alma Carmona, quien no pudo acompañarla a la elección y coronación porque presentó problemas de salud y que le impidieron viajar. ¿Qué opinas tú? ¿Esta teoría será cierta? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.